Hola gente como estan? Soy Nacho Franco y bienvenidos a un nuevo video Bueno este es el primer video en la semana de la historia de Nuevo Gamer Asi que en esta ocasión les traigo una video reaccion Que no la voy a hacer desde mi computadora, la voy a hacer desde mi televisor Por eso me estan viendo desde otra perspectiva por asi decirlo El video al que voy a reaccionar se llama Bambi Que es como una parodia asi de Bambi de la pelicula real Pero tiene distinto nombre que se escribe asi Y esta doblado al español por Scardi Que es un youtuber español, se lo dejo acá en la descripcion si lo quieren visitar Asi que bueno, ojala lo disfruten y vamos a empezar Corre, 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 corre ¿No vienes? ¿Ira donde? Van a hacer el nuevo príncipe, vamos ¿Por qué la mamá de Bambi era rubia no? Osea Que carajo Vamos a presenciar un gran milagro Míralo Es tan hermoso Y tan maravilloso Todavia ni habia salido Bambi y ya decían que era hermoso y maravilloso Pero que es eso Eso es el príncipe El conejo Yo me lo había venido que el conejo iba a vomitar La cara La cara del otro conejo Así es la vida Mira Bambi es un pájaro Pájaro Mira Bambi es una roca Pájaro Mira Bambi es un árbol Pájaro Mira Bambi es una flor Pájaro Cualquiera Si yo lo decía todo al revés De conejo pelotudo Mira Bambi es un árbol Y era una piedra Y después Mira Bambi es una roca Que ha sido árbol Y era otra cosa El otro Pájaro Eso no es un pájaro Idiota Oh dios Oh dios Que me dejo Que me dejo Bambi La pradera es un magnífico Rico mundo Lleno de hermosos La cara de Bambi Tienes que tener cuidado Cuando camines por la hierba Por aquí Sígueme Parece que no hay peligro No hay nada Quédate tranqui Así es la muerte Hey hola Bambi ¿Cómo estás? Pájaro El bosque se quema El bosque se quema Levanta Bambi Levanta Bambi Tienes que levantarte Que Que Cualquiera Reflexe Bambi No sabía Que podías volar Pájaro Pájaro No Qué Acá estamos viendo Cómo están pariendo A Vegetta 777 Pero madre mía Willy ¿Qué haces aquí compañero? Esto es No lo sé El final ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó? Y bueno, terminó Y bueno gente, eso fue todo el video por hoy Ojalá que les haya gustado Si les gustó no olviden compartirlo con sus amigos Darle a me gusta Suscribirse y comentar Le mando un saludo a mi amiga Sabri Un abrazo grande Y a Sebas Stone Creo que se pronuncia así, no sé Antes que nada, también un saludo a mi amigo Agustín Santos Que justo cuando estaba filmando Me aparece la publicación en Instagram que querías un saludo Así que, un saludo grande mi amigo Y bueno gente, ojalá lo hayan disfrutado La verdad es una Una parodia que me hace cagar de risa Se la voy a dejar acá abajo en la descripción También el canal de Skadi Así que bueno, nos estamos viendo mañana con el siguiente video Gente, cuídense, chao